Ya me enteré que ahora que pasa sexto año, vamos a tener una escuela mucho más bonita. Es que en estas vacaciones todos se van a poner a trabajar para arreglar y pintar las paredes. Vamos a tener más salones y llegar a la escuela va a ser más fácil para mis compañeros que usan silla de ruedas. Y como están siendo muy listos para cuidar el dinero, hasta va a sobrar y nos va a alcanzar para tener nuevas canchas y áreas verdes. ¿Cómo quisiera que pasaran de volada las vacaciones? Para regresar a mi escuela, se va a quedar al 100. ¡Gracias!